¡Feliz! Sí, muy feliz. Primero por representar a mi país, Perú. Y estoy muy emocionada. Hemos venido trabajando. No hay palabra para describir, ¿no? Y feliz, feliz. Muy feliz. Y vas muy enfocada, me imagino. Lograste un cambio de ritmo donde no lograron pillarte. Cuéntanos, ¿qué vas pensando en esos minutos? Bueno, salí sin miedo. Yo sé que estaban competidoras muy fuertes, pero lo mejor es arriesgarse, ¿no? Y ya pues salí a arriesgarme a lo que se venía. Y sí, estaba preparada físicamente, mentalmente y se dio los resultados. Muchas gracias, Luz Mary. ¿Le quieres dedicar esta medalla a alguien? Le dedico a todo mi Perú, a toda la gente que viene a mirarnos. Están pendientes de mis competencias, en especial a mi entrenador. Y a mi familia y a mi hijo, ¿no? Que están en Perú. Le dedico a todos los 30 millones de peruanos que nos están viendo. Y les dedico esta medalla. Nunca se pongan límites. Siempre es bueno arriesgarse sin miedo y tener confianza en uno mismo. Yo quiero que mi familia sigan confiando en mí, en mi persona. Y sé que puedo lograrlo mucho más porque aquí todavía no ha terminado. Seguimos todavía caminos que se vienen. Este es el gran paso que hemos dado. Y yo sé que mi familia desde allá me están esperando. Y quizás me van a preparar un plato típico que es el cuy chactado. Yo poniendo esta plata, digo, con ella corrí hace cuatro años, ¿no? Hace cuatro años, pues yo gané el oro en el 5 mil, ahora ella ganó el 10 mil. Y cuando la vi que se fue adelante, dije, en buen momento pensé, no creo que, porque en Lima se fue adelante también, pero no aguantó el ritmo y se fue hacia atrás. Pero esta vez lo aguantó. Entonces esos son cuatro años de diferencia y toda una experiencia. Y ahí te das cuenta, ¿no? Que en cuatro años, a lo mejor le tomaron cuatro años para tomar un oro, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo único del deporte. Y a mí me encanta este deporte porque es eso. No, es esa humildad de trabajo y es ese trabajo porque ella tuvo que trabajar bastante duro de aquí en esos cuatro años para ahora estar al frente. Para mí es un gusto participar con ella, ¿no? Porque la anterior competencia que fue los panamericanos en Lima, competí con ella en los 5 mil metros y, ¿no? Y hoy por hoy, ella es una plena muy de alto, muy nivel, ¿no? Entonces, bueno, para mí es feliz competir al lado de ella y, ¿no? Y admiro bastante a ella, ¿no? También por sus resultados que tuvo durante todo este año. Bueno, y para mí es una doble felicidad, ¿no? Quizás por quedarme con esa medalla, que no me lo esperaba tampoco. Muchísimas felicidades y qué emocionante que poder competir con ella y poder estar ahí en la misma carrera. Y yo creo que es emocionante por lo que se viene, ¿no? Yo creo que muchas veces estos logros definen lo que sigue para uno como deportista y te hace crecer. Y pues yo la felicito, ¿por qué? Porque después de Lima, pues demuestra que es un atleta que trabajó mucho y, pues yo contenta y se respeta, ¿no? ¡Goo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!